Uy, ¿y esto? Esto me ha quedado muy feo, tío, que asquito me da... Uy, está en torcha aquí debajo. Apagada. Pues me han dejado esto fino, tú. Medio corazón, pa' ver me he matado, nene. Comemos. Esto, cuidado, eh, con las minitas. ¿Quién empezaría? Ahora aprecio más mi vida. Claro. Si es que... Si es que estos muchachos no saben que yo hago esto para el bien. El bien común. De verdad. El bien común. Bueno, no sé si poner esto porque vaya a ser que haya más minas aquí. Tieto la pinza. Efectivamente. Ya nos estamos aproximando peligrosamente a este sitio. Espérate. Listo. Medio corazón. ¿Cómo calculamos, eh? Nah, lamentable. Lamentable. No pensaba que hubiese tantos, en plan... Si había minas no pensaba que hubiese habido tantas. Ya está. Ay, señor. Lamentable. Lamentable. Me da hasta vergüenza. Me está... Me está dando hasta vergüenza. No sé quién ha sido. Pues el removedor me lo dice. A ver. ¿Dónde tengo el removedor? Aquí. No, no me lo dice. El detector de bloques. Ya no, pero el detector de bloques lo tengo. A no ser que haya pillado... Cuidado. Espérate. A no ser que el detector de bloques haya pillado quien haya estado toqueteando allí, eh. Que puede ser. A ver. No. No he cogido esa distancia, chicos. Nada, nada. Vale. Listo. Tendremos que actualizar eso. Venga, comemos un poquito. Y cuidadito. Vaya, tú. Esta ha sido buena. Agüita. Oh, qué frescor. Pero... Que de ellas juntas, ¿no? Creo que su intención... La persona que haya hecho esto, que ha sido un poquito, ¿sabes? Su intención era que estallasen todas a la vez. Y una super explosión, ¿no? Ah, que tenía que quitar el agua y luego darle con el removedor. Da igual, chavales. Quien haya hecho esto no merece... Quien haya hecho esto no merece nuestro tiempo. No merece... No merece nuestro tiempo quien haya hecho esta trampa. La verdad. Cuando sea más elaborada, ahí veremos o intentaremos averiguar quién ha sido. Pero no pasa nada. Tengo un as bajo la manga para el futuro. Diréis, ¿de qué se trata, Vegetta? Tranquilos. Tranquilos. Porque tengo muchas cosas que colocar en muchos sitios. Tranquilos. Tranquilos.